¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Bien, muy bien. La verdad que al principio no esperaba estos gritos ni estas discusiones, pero lo he pasado muy bien. ¿Pero tú lo ves en tu casa o es que lo ves en sonido? No, no, sí lo veo, sí lo veo. Lo que pasa es que lo de hoy no lo había visto. Nunca me ha tocado el día gordo. Me ha tocado un día chumbo, ¿eh? Sí, sí, es verdad. ¿Y qué tal? ¿Lo has pasado? ¿Te has sentido incómodo en algún momento? No, no, no. ¿Cuándo has visto a Pedrero de enfada o no? Bien, bien. Me ha asustado un poquito porque le tenía al lado, pero bueno. ¿Le ha pasado muy bien? No, hombre, no. Miedo no, joder. Qué grande, un abrazo para este crack. Me quedo bien, macho. Puente a Arturiano, sería esto. Sí, todavía le quedan unos añitos de fútbol, ¿eh? Sí, déjame un poco todavía y luego ya lo que queráis. Quizás ya hablamos. Vale, está hecho. Bueno, ya te ha salido trabajo, además del de futbolista. ¿Te ves aquí en la tele? Sí, ¿por qué no? A mí me gusta esto de debatir temas de fútbol y de jugadores. Me encanta. Lo has hecho bien, ¿eh? Ya, lo que pasa es que me tengo que cortar. Ahí está, no te mojas. Ni no me puedo mojar. Si rajaras tú, si dijeras todo lo que sabes y todo lo que piensas. No, yo no sé nada. Bueno, Juan Carlos, que te vaya muy bien el año que viene. Muchas gracias. Donde estés. Donde estés. Te veremos. En Zaragoza seguro que sigo. Sí, ¿nos grabarás vídeos? Lo que me pidáis vosotros lo hago. Qué lindas. Muy bien, gracias. A vosotros.